Hola, bienvenidos a La Habitación del Arte. El día de hoy les vamos a hablar sobre la vida y obra de Mimi Derba, quien fue la primer mujer en dirigir una productora aquí en México. Derba, antes de cambiarse el nombre, se llamaba María Arminia. Ella decidió cambiárselo porque era un poco más francés y coqueto. Y empezó a incursionar en el cine porque sentía una gran atracción hacia él, sobre todo el cine italiano. Derba decidió incursionar en el cine cuando en nuestro país todavía no existían antecedentes de cine de ficción. En 1917 decidió hacer cine de ficción en México en compañía de Enrique Rosas y Pablo González. Decidieron formar la primer productora formalmente en la historia de nuestro país, la Sociedad Cinematográfica Mexicana Rosas y Derba Isia, que finalmente terminó llamándose Azteca Films y que se fundó en 1917 en un gran lote baldío en la Ciudad de México. La prensa mexicana aplaudió este hecho, sobre todo porque se trataba de una mujer quien dirigía a la compañera. En menos de un año se grabaron alrededor de cinco películas. En cada una de ellas Derba era la actriz y se dedicó también a escribir, producir y editar cada una de estas cintas, que reflejaban las situaciones de las películas italianas que eran las cuales influenciaban en Derba. Aunque no existe la certeza, probablemente Mimi Derba no actuó en La Tigresa, la cual fue grabada en 1917. Y se comenta que probablemente ella la dirigió, pero no podemos corroborar información, ya que mucho de este material se perdió. Derba continuó actuando hasta 1919, cuando decidió retirarse un poco debido al escaso éxito de sus películas. Al iniciar, el cine sonoro comenzó a participar en él y abandonó por completo su carrera en el teatro. Fue relegada a un segundo término, ya que no tenía el mismo carisma de sus contemporáneas, una de ellas Sara García. Mimi Derba ha sufrido una especie de olvido en las nuevas generaciones. Por su lado Enrique Rosas continuó en el cine convirtiéndose en un pionero del cine mexicano, aparte de ser productor, guionista y montajista. Y junto a Derba realizarían El Automóvil Gris, una de sus más grandes películas. El Automóvil Gris se convirtió en una de las películas más emblemáticas del cine silente mexicano. No era raro encontrarla varias décadas después exhibida en los cines y también proyectada a través de televisión. Esto hizo que en la memoria de los mexicanos se mantuviera presente por muchos años. Filmada originalmente como una serie de dos episodios, la cinta de Enrique Rosas superó las expectativas de su tiempo. Basada en una serie de crímenes que sacudieron a la sociedad capitalina en 1915, El Automóvil Gris trajo por primera vez al cine mexicano la experiencia histórica inmediata. La cinta es una de las más contemporáneas. Un enorme trabajo de cinema varié que incluye dos elementos reales. El inspector Juan Manuel Cabrera interpretándose a sí mismo y la famosa escena del fusilamiento filmada por Rosas en 1915. Algunos de los aspectos más encantadores del Automóvil Gris son sus imágenes de una ciudad de México aún ajetreada por la revolución mexicana. Ver las calles solitarias a pleno día, las fachadas aún lastimadas por la guerra. Ver aquellos hombres aún de sombrero y bastón. Una ciudad de México muy diferente a como la conocemos actualmente. A pesar de su fama, el automóvil gris estuvo a punto de no llegar a nuestros días. En un tonto pero comprensible afán, la serie fue reeditada y sonorizada en 1933. La prematura a muerte de Rosas en 1920 y la poca conciencia que se tenía por preservar el material filmico en aquella época, hicieron que la serie sufriera pérdidas irreparables. Ausentes están hoy las conexiones de los diferentes segmentos que le integraba, quedando solamente un esposo de la complicada trama que ideó su director. Sin embargo, lo que existe aún del automóvil gris es suficiente para emocionarnos ante sus imágenes. En la cinta aún vibra el espíritu de Rosas y de aquella época de 1919. Como dato curioso, podemos decir que la NAM presentó una versión con voces de doblaje, entre ellos la de Víctor Alcocer. Y se realizó antes de que se crearan todas las academias de cine. Por eso podemos decir que es una de las pioneras del cine mexicano. Ocupa el lugar 98 dentro de las mejores 100 películas del cine mexicano. Y el grupo mexicano Troker volvió a musicalizar toda la película en el 2014 para su reinterpretación y conservación. Al final de todo, solo queda una película con imágenes de un fusilamiento real, de un país trastocado por la guerra y de una ciudad destruida por la revolución. Una vez más, la ficción se matiza con la realidad. La historia del automóvil gris es la historia de un pueblo que realizó una revolución para seguir viviendo como antes, como siempre. La historia del automóvil gris es la historia de un pueblo que realizó una película en el 2014 para seguir viviendo como antes, como siempre.